Bienvenidos a Lavanda y Limón Un podcast de aceites esenciales Pues ya estamos aquí otra semana más con este podcast de bienestar, vida natural, vida libre de tóxicos, de limpieza energética y mil cosas más Porque a Ana y a mí hay dos cosas que nos gustan mucho Una es aprender cosas nuevas para mejorar nuestra calidad de vida y la otra es hablar Últimamente hemos tocado temas muy concretos sobre gestión emocional, cómo limpiar las energías para sentirnos mejor Y os están gustando mucho estos capítulos, así que hoy hemos querido profundizar más sobre las limpiezas energéticas personales Ahora entraremos en materia porque tenemos mucho que contaros, pero primero voy a saludar a Ana como siempre Hola Ana Hola buenas, bueno pues nada, una semana más estamos aquí para disfrutar con vosotras de este nuevo episodio Que vamos a tratar cosas que os van a encantar porque es como ha dicho Lili Estos últimos podcasts hemos hablado más de a modo energético, emocional y todo esto Y os está encantando además que nos lo estéis haciendo saber Y bueno pues hoy un poquito más vamos a hablar sobre limpieza energética en una misma, en nosotras mismas Que es súper 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 necesario Y vamos a tocar temas y os voy a contar cositas pues que hasta ahora no habíamos hablado de ello Entonces bueno me parece un buen momento para hacerlo Bueno antes de abrir este pedazo de melón Yo tengo que decir que todo lo que sé sobre este tema es porque Ana me ha abierto un poco los ojos Pero yo no sé mucho, pero bueno voy adquiriendo conocimientos ya digo a raíz de lo que me van explicando Tanto mis compañeras de tribu que son bastante, no quiero decir frikis pero voy a decir frikis Y Ana que también es un poco friki en este tema Así que bueno esperemos que os sirva de ayuda o si os genera curiosidad lo probéis en vuestras casas y en vosotras mismas Y a ver qué tal Sí porque al final esto no es créeme lo que te digo y ya está O sea esto para sentirlo de verdad hay que probarlo Entonces la energía es muy muy sutil Nosotros no vemos la energía, esa parte energética de nuestra casa, de nosotros mismos no la vemos Pero está ahí Entonces hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que limpiarla Y tener sobre todo unos buenos hábitos de limpieza energética Y unos buenos hábitos energéticos para que no tengamos rachas o momentos peores En los que ya tengamos que acudir a un profesional que nos ayude Entonces bueno para mí es fundamental la limpieza energética Sobre todo pues eso en casa, en nosotras mismas, va todo de la mano Como nosotras nos encontremos va a estar nuestro hogar Si no echar cuenta, o sea mirar e investigar un poquito de cuando vosotras habéis estado mal por algún motivo Sea trabajo, sea relación, lo que sea Vuestra casa ha ido a la par vuestra A lo mejor en ese momento estaba más desordenada, más sucia Es un fiel reflejo de lo que a nosotras nos pasa O en el trabajo, en cualquiera faceta de tu vida se ve reflejado Entonces bueno, la limpieza energética en nosotras mismas pues también Así que esto es un combo Las dos cosas hay que hacerlas y ponerlas en práctica Si es lo que hablamos siempre, como que las energías al final se nos pegan De donde estés, yo que sé si has coincido con una persona que tiene muy mal día Y te lo cuenta o incluso sin contártelo Te lo transmite un poco con su comunicación no verbal Con sus gestos Y sí, con nada A lo mejor ni te lo comunico O sea, estás hablando con ella Estás poniendo Esa persona está poniendo la máscara Por así decirlo, pero por dentro está mal Y tú lo percibes y lo absorbes Lo absorbes Porque lo que tenemos nosotras es que somos Cualquier alma de cualquier persona Es tan pura Que cuando vemos a otra persona que está peor que nosotras Pues a modo de ayuda Absorbemos parte de esa energía negativa que tiene Esto lo hacemos de manera inconsciente Inconsciente Nosotros no nos damos cuenta Porque si nos diéramos cuenta diríamos Esto es tuyo Yo quiero estar como estoy Y no me llevo nada tuyo Lo siento Porque también nos afecta Pero no nos damos cuenta de eso Y se hace de manera mecánica Es un flujo energético de manera mecánica Entonces por eso es tan importante Siempre decimos Rodeate de personas positivas De personas que tengan una buena vibración Que no sean tóxicas Por eso mismo Entonces ya no es porque te afecte El que esa persona no te caiga bien Y esté mal Sino que alguien que te cae genial Pero pasa por un momento malo Tú también Absorbas parte de esa energía negativa Entonces tenemos dos maneras De hacer De percibir la energía en nuestro cuerpo Una es como hemos hablado Nosotras nos encontramos a alguien O viene alguien a casa Que tiene una energía así un poquillo rara O con la que no estamos muy bien Y entonces eso se queda en nuestra casa O se queda en nuestro cuerpo Si nosotras estamos pues hablando con esa persona Esa es una manera Muy sumbible Pero también También puede pasar al revés Que tú vayas a algún lugar Aunque no haya nadie Que se haya quedado alguna energía Enquistada Claro Es espacio Esa es la otra parte Ah vale Me he adelantado La otra parte Es que A ver En todo Hay energía En un mueble Hay energía Pero también En una iglesia Hay energía Pero en casa De un familiar Hay energía Pero si te vas a visitar Un museo Allí también hay energía En tu puesto de trabajo No solamente emanan energía A las personas Sino también los lugares Entonces claro Este tipo de energía Ya Es más densa Porque ya Se pega a ti De otra manera No En la otra Lo notábamos más Como percepción Aquí Lo notamos Porque nos cambia El carácter Nos cambia Esos picos energéticos Se dan ¿Por qué se dan? Pues porque se nos adhieren A nosotros Pues alguna energía Que no está en este plano O una energía Muy densa Llamámosle Mal de ojo Entidades Bueno Eso también se nos pega Entonces ahora mismo Puede ser que alguien Que nos esté escuchando Estará pensando Madre mía ¿Cómo se me va a poner a mí? ¿Se me va a pegar una entidad? Pero es que es así Es que es real Es que es así ¿Cómo sabemos Si nos pasan esas cosas? A ver ¿Cómo sabemos Que tenemos que hacernos Una limpieza energética Nosotras ¿Vale? Siempre las limpiezas energéticas Que hemos explicado Aquí para atrás Han sido algo básico Que es como Así decirlo Una higiene energética Una correcta higiene energética Tú te duchas todos los días Tú te aseas Tú te cuidas Pero energéticamente También tenemos que cuidarnos Entonces si no te haces Limpiezas energéticas A diario Pues hazla cada equis tiempo Una vez a la semana Mínimo Mínimo una vez a la semana Pero esta otra parte Que yo te estoy diciendo Energética Cuando se te pueda pegar Un alma perdida O cuando Notes Que te cambia el carácter Que estás muy irascible Que estás más nerviosa Que te duele mucho La zona de la espalda La zona de la parte Arriba del cuello La zona de abajo De las lumbares Bueno pues eso ya Son energías Mucho más densas Que tenemos que limpiar Entonces bueno Estas las dos partes Entonces puede ser Que me digáis Pero entonces Todo lo que tú hablas De limpieza energética En la persona Eso qué Vale Eso es unos hábitos Correctos De limpieza energética Unos cuidados Todas semanalmente Tenemos que ir Haciéndonos estos cuidados Para que Si se nos ha pegado algo En ese día Pues lo podamos eliminar fácilmente Qué pasa Si no nos hacemos Limpiezas energéticas Nosotras en casa En la ducha Que ahora explicaremos Un poquito y todo eso Pues que si se nos ha pegado algo Se adhiera a nosotras Y se queda con nosotras Hasta que nos hagan Una limpieza energética Un profesional Más profundamente Entonces bueno Son dos formas distintas De La energía al final Pero son dos formas distintas De limpiar Y de Tú Sinceramente ¿Cada cuánto Te haces una limpieza Personal? A mí este tema Me encanta Y yo Una vez Si no haces Limpiezas energéticas No te das cuenta De la sutileza De la energía Cuando estás cargada ¿Vale? No te das tan cuenta Hasta por así decirlo Cuando el vaso está lleno Cuando ya el vaso está lleno A punto de desbordarse Es cuando dices Jo Creo Que necesito una limpieza energética Pero cuando te lo haces Muy regularmente Cuando el vaso Empieza a tener Las primeras gotitas Tú ya te lo notas Entonces no llegas A tener ese desbordamiento Yo Día sí, día no Me hago mis duchas De limpieza energética A mí me gusta mucho Entonces yo Al más mínimo Energía Que note diferente La percibo ¿Vale? Entonces no doy pie A que eso se ponga A yo Que vaya más Pero es que es lo que hago Me cojo un Tarrito de cristal Con sal marina gruesa Le echo una buena capa Le echo mis gotitas de aceite Y le echo otra capa Gotitas de aceite Así ¿Vale? Para que se impregne Con todo Lo muevo bien Y yo lo tengo en la ducha O sea, lo tengo a mano ¿Por qué? Pues porque si lo tienes fuera Lo tienes que preparar Te pilla A mitad De entrar en la ducha Con un pie fuera Y uno dentro Y no te has preparado nada Ahí lo tienes Y siempre lo recuerdas Con lo cual No está de mal Coger un puñadito de aceite Que además Que huele súper rico Te coges Y te pones en el cuello En la zona de De la espalda Vas bajando Los brazos Las piernas Y te haces tu limpieza ¿Aceite esencial? ¿Dices? Claro, con la sal En un cuento Vale, vale En un tarrito de cristal Aceite esencial con la sal ¿Qué aceites? Palo santo Guaya angélica Purificación Incienso Romero Salvia Ilanilán Todos esos Podemos utilizarlo Para hacer limpieza energética Real Hay muchos ¿Vale? Y muchos que me dejo Al final es con el que más te resuene Y con el que te apetezca Entonces yo unas veces Me hago de salvia Otras veces de romero Y limón Bueno, depende ¿Y lo mezclas con aceite vegetal también o no? No, no Solo la sal con los aceititos Muevo bien el bote Los remuevo Y eso se queda Total Tú luego solo coges un puñadito de sal Y te limpias el cuerpo Después de la ducha Lo haces Y visualizas que todo Todo se va por el desagüe Sale nueva Rejuvenecida Y os lo recomiendo muchísimo Entonces esa es una práctica De cuidado energético ¿Cuánto lo hago? Pues días y días No, más o menos Cada dos días Suelo hacerla Pero a mí me gusta hacerlo bastante Porque luego lo noto mucho Es que cualquier cosa Por pequeña que a otra persona A lo mejor ni lo aprecia Yo lo aprecio Y me gusta limpiarme así Así que bueno Yo también lo hago Pero menos Hombre, mucho menos Aunque debería hacerlo más Por lo que veo Cuando estéis de cara al público Las personas que trabajan De cara al público Necesitan hacerlo muy regularmente ¿Por qué? Porque cuando Tú por ejemplo Estás en una tienda de ropa Hay compañeras Que están en un restaurante Hay gente que está en oficina En el momento Que esa puerta El cliente Cruza esa puerta Su persona de referencia Eres tú Los ojos de esa persona Van primero a ti Y después a la tienda Entonces Toda la carga Que esa persona lleve La pone sobre ti Entonces tú Y no es una persona Que te cruce por la calle Es muchas personas Al cabo del día Entonces las personas Que estéis de cara al público Estas limpiezas energéticas Tenéis que hacerlas más a menudo No digo nada De las personas que trabajan En un hospital O sea Ahí estás tratando Con enfermos Que tienen la energía Su energía vital Muy flojita Da igual que sea Por una cosa súper leve Que sea por algo más grave Su energía vital Está flojita Entonces tú te estás Y aparte Aunque el hospital Estuviera vacío de gente Ahí hay energía negativa O sea Energía muy muy densa Es muy cargada Entonces Eso se pega Son las personas Que trabajan ahí Tenemos que desprendernos De ella y limpiarnos Para poder Seguir nuestro conocimiento Nuestra evolución Y todo Porque si no Es como un bloqueo energético Que hace que determinados Aspectos de tu vida Como que no puedes No terminas de salir Submucle ¿Y cómo se puede dar cuenta A una persona De que está muy cargado? A ver ¿Qué síntomas? Entre comillas Síntomas Mira Que te duele mucho la cabeza Que estás muy nervioso Que estás irascible Que te pones tristón O tristona Que tienes ganas De llorar a menudo Y no sabes el por qué Que sientes que no eres tú Que te duele mucho La espalda Y ahora diréis Bueno Por una contractura Bueno Pero es que Hay indicios Si te pasan más cosas Y encima Te duele la espalda De que llevas una carga energética Densa detrás Entonces Que te duele mucho La espalda De la zona de las lumbares Eso te da indicios De que Cansancio también Cansancio Que te pesa el cuerpo Desgana Sensación de Que no das Es que no doy a más O sea Es que Quiero Pero me siento en el sofá A las 7 de la tarde Y me acostaría a dormir La siesta O me siento Sensación de que no das para más Que tú Que no puedes llegar a todo Muy fatigado Sí Muy fatigado Entonces claro Esas cosas así Jo Si yo antes estaba bien ¿Por qué estoy ahora así? Jo Esas preguntas Esas cosas Estás súper cargado energéticamente Hay forma de averiguarlo Aparte Pero claro Es que Esos son los indicios De que Necesitas hacerte una limpieza energética Si ya estás así Como yo te estoy diciendo Vas a notar mucha mejoría Con esas limpiezas energéticas Básicas Que tú te puedas hacer en casa Pero vamos Yo recomiendo Que alguien te Te haga una limpieza energética Más profunda Para poder Desprenderte de todo eso Así que bueno Y Muy bien Muy bien Y cómo Recomiendas a la gente Que se Que se Que se teste O sea Qué técnicas hay para hacerlo A ver Técnicas hay muchas Limpiezas energéticas Más profundas Que no es Me hago una ducha con sal Meto los pies en sal O sea Eso es Cuidado energético diario Que todo Deberíamos hacer Para no llegar a más Para mantenerte bien Exacto Pero si ya estás En un momento En una situación Ya más límite De decir Todo lo que acabas De decir Me pasa O sea Me duele la espalda Tengo cansancio Me están pasando Acontecimientos En mi vida Que veo Que no son normales Uno malo Detrás de otro Y otro mal Son indicios De necesitas Hacerte una limpieza Energética profunda Hay muchas formas De hacer limpieza Energética más profunda Yo ahora mismo Con la que estoy trabajando Y la que más me está ayudando Es con la limpieza De péndulo hebreo Yo esto Si me llegas a hablar Hace año y medio No conocía nada No sabía nada Pero pienso Que las cosas Cuando te aparecen en tu vida Y se te muestran delante Es por algo Y a mí esto me ha servido Para mucho Entonces bueno Esto nunca Lo habíamos nombrado aquí Y ahora Hemos decidido Hacer este podcast así Hablando un poquito Más de energía Porque sé que os Interesa mucho el tema Entonces quiero aportar Mi granito de arena Para que Podéis identificar En vosotras eso Entonces claro Cuando eso pasa Nosotras tenemos Esos sentimientos Esas sensaciones Y no nos encontramos bien Entonces Una limpieza De este tipo Que es tan profunda Pues te va a ayudar A rejuvenecer A renovar Toda esa energía Que llevan mal Entonces hay un testeo ¿Cómo se hace esto? Primero que tienes que estudiarlo ¿Vale? O sea si queréis hacerlo en casa Si no habéis hecho un curso de esto O sabéis especializar Hay que formarse Claro No vais a saber hacerlo No es cojo un péndulo O sea no Hay que formarse en esto ¿Vale? Pero yo por ejemplo Hace poquito Lo he sacado Para hacerlo Lo tengo abierto ahora A toda la persona Que me quiera contactar Y quiera escribirme Para hacer las limpiezas energéticas Al principio Intentaba hacerlo Pues para las personas Que me lo pedían De Ana Ayúdame Me pasa esto Entonces Hacía la limpieza Y ya está Pero llegó un momento Que tenía tal cantidad de gente Más de 40 personas En una lista de espera Que no podía dar abasto Que dije No esto tengo que hacerlo Y tengo que hacerlo abierto Y meterlo dentro de mi jornada laboral Y es lo que estoy haciendo Entonces de esta manera Pues estoy ayudando A mucha más gente Claro Entonces Ahora lo hago a distancia Es un proceso Que lo hago a distancia Solamente necesito El nombre Dos apellidos Y la fecha La fecha completa de nacimiento Y entonces con eso ¿Qué es lo que hace? A ver La persona tiene que estar Tranquilita y relajada en casa No necesita más Ni hacer un zoom Ni hacer nada ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que tú estés tranquila Y relajada en casa Porque con el péndulo Se abre todo tu campo áurico ¿Vale? El que tenemos alrededor De nuestro cuerpo Que es nuestra pantalla protectora Pues se abre todo tu campo áurico Entonces se limpia Todas las cosas Que tengas desequilibradas y mal Y luego Bueno Restablecemos el aura Trabajamos con ella Equilibramos chakras Todos los chakras del cuerpo Bueno Y luego ya Pues cerramos todo lo que es el campo áurico Y ya estaría la limpieza Hay más ¿Vale? O sea Lleva más trabajo Cositas que me estoy dejando aquí Que no os las cuento Pero En definitiva Es eso ¿Qué puede salir en ese testeo? Porque primero se testa a la persona Y se ve cómo está Pues se ve Si tiene almas perdidas Almas perdidas Pues ya lo dice Son almas Que no encuentran la luz Y entonces Se adhieren a nosotras Y nos roban Pues esa energía vital Que nosotras tenemos Y es lo que nos hace Que nos duela la espalda Que estemos más iractibles Que estemos más cansados Es un signo De que está También hay parásitos astrales Que son parásitos energéticos También Y hacen lo mismo Te roban esa energía Y la sensación que tienes Cuando 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 se limpia la persona La sensación que esa persona tiene Es que Esa Que llevaba una mochila cargada de piedras Y se la ha quitado Y se siente más libre Se siente mucho mejor Entonces Claro Se nota Se nota Hay gente que lo nota A los primeros minutos De hacerle la limpieza Y hay gente que a los dos o tres días Lo nota Y gente que le hace la limpieza Y Y te dice que está súper removida Emocionalmente Durante un par de días Pero que luego se encuentra Mejor que nunca Claro Es que si no te has hecho Una limpieza energética De este tipo Cuando la hagas la primera vez Tienes que limpiar mucho Entonces Bueno Son signos Mal de ojo También Mal de ojo Son envidias Conscientes o inconscientemente Es que echas a las personas Entonces yo puedo verte súper bonita Y decir Ay, qué bonita va Lilio Ay, qué bonita va Inconscientemente Te está llegando energía negativa De mi parte Y hay otra gente Que lo hace más No Te pongo una pantalla bloqueadora Porque me A ver si haciendo ahora aquí La representación No, no, no Tranquila que no Siempre se dice Que las personas Que limpian y hacen Trabajan con la Con todo esto No No pueden Echar esas cosas Porque ellas son Porque ellas son liberadoras De esa energía Ah, qué bueno Pero bueno Entonces, bueno No sé por dónde me he quedado Pero que Ah, lo del mal de ojo Que son envidias Conscientes o inconscientemente A la persona Puedes hacerlo Sin darte cuenta O puedes hacerlo Con maldad Aquí hay de todo Aquí va en la persona También Entonces, claro Nosotras no sabemos Si lo Lo están haciendo O no Son cosas que Empiezas a encontrarte mal Y es cuando dices Jo, ¿por qué será? Jo Es muy sutil ¿No? Es muy sutil Igual que cuando Va de menos a más Va a ingresar Exacto Igual que cuando Tienes todos los chakras Del cuerpo bloqueados Si los tienes todos bloqueados La sensación va a ser De no avanzar Empiezan a darse sucesos raros O sucesos que dices Es que no es normal Esta racha que llevo Es que, o sea Todo eso En la energía que llevamos Y tenemos que limpiarlas Si ya estás En una situación así La limpieza energética Que tú te hagas en casa Tal Te va a ayudar Te va a hacer sentirte mejor Pero esa carga De la espalda Esa sensación Ese mal humor Esa presión Ese cansancio extremo Eso no te lo va a quitar Te va a hacer sentirte mejor Pero limpiar Si no lo hace Con una limpieza energética profunda No puedes hacerlo Ya Entonces, claro Y restablecer tu campo áurico El campo áurico Es lo que tenemos Alrededor nuestro Y solo con que haya Una grietecita ¿Vale? Dejamos Damos permiso A que lo que haya fuera Entre Si hay una grietecita Y hay una entidad por allí Pues se te pega Si hay una grietecita Y alguien Te está echando un mal eso Pues se te pega El mal de ojo ¿Y cuánto tardas tú En hacer todo el proceso? Desde que testeas Hasta que haces la limpieza completa Porque son dos partes ¿No? La parte en la que tú haces Como un análisis de esa persona Con el procedimiento que sigas Y luego la de hacer la limpieza ¿Cuánto tardas? Pues una hora y cuarto Tranquilamente Dependiendo de cómo esté la persona Hay personas que Tienen una vibración súper alta Porque eso también se mide Los bobbies Son la energía vital de la persona Entonces Antes de hacer la limpieza Se miran los bobbies Que tiene esa persona La energía vital Entonces ya Nada más que Midiendo los bobbies Como los tiene Ya sabes La carga energética Que va a llevar Justo después La testeas Y lleva un montón de cosas Que si Mal de ojo Que si alguna Alarma Que si Claro Entonces cuando a esa persona Se le limpia Nota un antes Y un después O sea Es muy fuerte Pero es así Yo lo sé Porque lo he vivido yo En primera mano Antes de Querer estudiar esto Porque me fascinó Además sabéis Que las limpiezas energéticas Me encantan Cómo no iba a meterme en esto Al principio era eso Lo hacía más De andar por casa Pero ahora ya pues Me he especializado en ello Y ofrezco el servicio Para hacerlo a todo el mundo Pero A mí este tema Es que me encanta Qué guay ¿Y tú cómo te sientes Cuando lo haces? Esto se está convirtiendo En una entrevista Improvisada La verdad Así que es verdad Pero tú ¿Tú qué notas? Cuando En el proceso ¿Qué notas? En ti En tu cuerpo En tu En ti Vaya En ti ¿Qué notas? Yo al principio Tengo que hacer Unas técnicas de relajación Yo trabajo también Con los aceites esenciales Entonces pongo delante Mi bandejón De aceites esenciales E intento canalizar Un poco El aceite Con el que voy a trabajar Con esa persona Siempre acierta Siempre acierta Porque a lo mejor Me pongo a trabajar Con esa persona Y me llama mucho El trabajar con bilif Y luego alrededor Cuando voy haciendo La limpieza Me van saliendo Cosas que esa persona Necesita Reforzar Equilibrar Pues de su personalidad De todo Entonces claro Todo eso Energéticamente Lo equilibramos Y yo mientras estoy trabajando Con ese aceite Entonces ¿Qué siento? Yo estoy súper relajada Porque estoy haciendo Ese trabajo muy tranquila Y hay veces que no Pero muchas veces Sí que canalizo Sí que canalizo Lo que la otra persona Cómo se encuentra A lo mejor Estoy haciendo la limpieza Y siento como mucho Ahogo en el pecho Luego se lo comunico Y dices Sí, es que pasa por momentos Tensidad Y dices Vale Pues ya te da indicios De que vale Pues lo que he sentido Era por eso Parece muy heavy Pero para mí Es un mundo alucinante Descubrí hace poco tiempo Hace unos años Un año o así Y a mí me encanta Así que bueno El poder ayudar Sí, es fuerte Es fuerte Es fuerte cuando no tienes ni idea Cuando no sabes de lo que Cómo va a ser eso Pero cuando tú te notas Tu comportamiento Te haces la limpieza Y te limpias Y notas que eres la que eras Pues es que Es alucinante Es alucinante Entonces claro Es lo que estaba hablando antes Del campo áurico Y cómo podemos tener El campo áurico perfecto Es imposible Tener el campo áurico perfecto En el momento que hay una grieta Como he dicho Ahí se puede colar Pues cualquier cosa que haya afuera Si tú vas a un sitio Imaginar Que vas llena de grietas Por así decirlo Por hacernos una idea De lo que estoy diciendo En el campo áurico Y vas a un hospital Que hay un montón De almas perdidas allí O pues claro Tú te vas a traer O vas a un sanatorio Tú te vas a traer A tu casa Eso te lo traes Y te acompaña Y cómo podemos hacer Para que Es imposible ¿Por qué? Pues porque ese campo áurico Se desquebraja Por así decirlo O se agrieta un poquito Algo sutil O algo grande ¿Vale? Depende de la persona Con una discusión Que tengas con tu pareja Con una discusión Que tengas con tus hijos Con un enfado Que hayas tenido tú Porque alguien te ha dicho O alguien ha actuado mal Y aunque tú No se lo hayas dicho A esa persona A ti te ha afectado Todo 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 se acumula Es verdad Que cuando no ponas solución Yo lo siento El peso de la acumulación De todas esas energías Un poco Y llega un momento Que se desborda Ese vaso se desborda Puede ser Que tengas energía negativa Solo Y con una limpieza energética Que tú hagas Porque la casa va Al son tuyo Como persona O sea La casa es una prolongación nuestra Entonces puede ser Que solamente tengas Un poco de acumulación Aunque tú Te sientas súper mal Puede ser Que tengas un poco De acumulación negativa Y con una ducha O un baño Energético Ya te encuentres mejor Pero al que te encuentres mejor Puede ser Que a los dos o tres días Sigas Con esa pesadad De espalda Ese cansancio Porque estas cosas Solo se limpian Con una limpieza energética Profunda Que habrá más ¿Vale? Yo solamente conozco esta Porque es la que aplico A diario Habrá más Pero De esta manera Es con la única Que se Que se quita así Que yo conozco Ana Y luego ¿Qué feedback Recibes de la gente Que recibe esa limpieza? ¿Qué te dicen Al cada dos días? Es alucinante Bueno A mí me encanta Porque claro Cuando termino Hacer la limpieza Yo mando un informe En ese informe Está súper detallado Todo lo que tiene esa persona Los chakras que han tenido bloqueados Cómo los he desbloqueado O sea Todo Unas pautas correctas De higiene energética Recomendaciones mías Bueno Todo personalizado Entonces yo mando un mail Con ese informe Y la persona Cuando lo lee Y tal Se queda alucinada Porque dice Es que es justo Has descrito justo Cómo me encontraba Estos días Es que ahora Es el primer día De muchos Que me he sentido Libre Me he sentido Sin ninguna carga En el cuerpo Me he sentido bien O sea Es súper difícil Porque claro Es difícil de explicar Es energía No se ve Entonces la persona Es muy difícil De explicarte la sensación Pero Es la primera vez Que he dormido Toda la noche De un tirón Claro Pero pues a lo mejor De tu día No lo notas Pero yo que sé Pues es lo que tú En el sueño Te despiertas mucho Exacto De golpe Esta es una temporada No descansa Sí De hecho A mí me está pasando Últimamente Que estoy teniendo sueños Súper raros Llevo como tres noches Soñando cosas súper raras Y digo Algo me está pasando Porque son sueños Muy raros Muy raros El otro día soñé Que se lo tengo que preguntar A Lore Que ella sabe mucho De este tema La Lore Interpreta sueños Que se me caían los dientes O sea Una parte Se me caían los dientes Se me rompían Bueno Una movida Muy desagradable Me preguntaba Vamos a ver Porque todo tiene un significado A mí cuando me pasan esas cosas Yo no sé vosotras Bueno A mí cuando me pasan esas cosas Me busco viendo A ver significado Qué significa ese sueño Entonces cuando lo leo Muchas veces me ha pasado Lo que pone Y luego digo Ostras Pues sí que verdad Pues en ese momento de mi vida Me pasó O sea No sé Bueno Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Por si queréis investigar No sé por dónde Nos habíamos quedado Ya hablando de A lo del sueño ¿No? Hay feedback con las personas Pues eso Hay personas que Jo Es que yo dormía Pero no descansaba bien Y ha sido la primera vez Después de la limpieza Que llevo ya tres noches Durmiendo del tirón Claro Es que cada persona Es un mundo Y cada persona Tiene una sensación Nota esa energía De diferente manera Hay gente que es súper 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 sensible Y lo nota al momento Y hay gente que no Es como los niños Vamos a ver Si un niño en casa Te dice que tiene miedo Y que no quiere ir a esa habitación No lo subestimemos Ahí hay algo ¿Vale? Lo que pasa es que siempre Tenemos él Y nosotros como no vemos ¿Vale? Nuestra mente racional No dice No hay nada Solo tienes miedo No Ahí hay algo energéticamente Que los niños Que son tan puros Se dan cuenta de eso Y lo notan A lo mejor no lo ven Pero lo notan Entonces por eso Tienen miedo Porque notan algo Entonces esto es exactamente igual Hay personas que son Súper súper sensibles Y lo notan corriendo Y hay otras personas Que hasta que no se desborda el vaso No sienten Esa carga energética O la van sintiendo Pero no la achacan a esto Porque no saben Que existe esto Claro Entonces claro Ese feedback Es súper chulo Porque es justo O cuando le explicas Los chakras bloqueados El significado Que tiene cada chakra Con qué aceite Aunque yo los haya desbloqueado Pero con qué aceite Pueden trabajárselo Ojo De verdad Que es que me has descrito Me has dicho justo El otro día Te dicen cosas Que dices Pues es real Lo que te ha salido Lo que tú tienes Entonces Es muy heavy Es fuerte Sí Pero yo para mí No es normal Porque cuando le das Una explicación Así tan lógica Cobra sentido Porque a priori Es todo como muy racional Como muy fantasioso Pero todo tiene una explicación Y cuando entiendes Cómo funciona todo El tema de las energías Cómo lo recibe el cuerpo Lo expuestos que estamos Pues es como que Cobra sentido Y además es eso Que yo cada vez lo percibo más Todo esto He abierto mi conciencia A este tema Y es como que soy más Lo noto más Vaya Es que te baja la vibración Esto hace que tu vibración No esté alta Ya puedes usar Dos mil aceites esenciales Que te van a ayudar Pero si no quitamos eso Y limpiamos eso Tu vibración siempre va a estar ahí En la mínima Ahí Entonces claro Cuando tú limpias Esa vibración se eleva Brutal Y luego también hay gente Que está súper Elevada Espiritualmente Que se trabaja mucho Con meditaciones Y con todo Y cuando la testas Es que se nota Se nota por la energía vital Que tiene Se nota por lo que Lo que ves en ella Entonces A lo mejor esa persona Se está sintiendo un poquito mal Porque de normal Tiene su energía vital Muy alta Y a lo menos Cuando te baje un poquito Esa persona ya lo percibe Pero claro Yo veo súper Súper necesarias Y luego también El hecho de trabajar Ya con tanta gente Y hacer estudios O sea Limpiezas De esta manera Es como Que aún te Te hacen más sensible Sí Te hacen más sensible Y lo notan más Te llega y ya te dice Sí es que quiero hacer Una limpieza energética Porque me encuentro así 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 Y no sé por qué Es porque yo me hago Limpiezas energéticas en casa Pero no sé por qué Es ya sabes Antes de testarla Lo que tiene Vale pues Te duele la espalda Te sientes así Has tenido Bajones así O anímicamente Sí Pues ya está Pues tienes Alma perdida O sea Y luego las testas Y es así Es que es tal cual Hay gente que no una O sea Hay gente que tiene Varias Entonces claro Si tú tienes Varias ahí Pues claro Tu espalda Es que lo notas mucho Físicamente Contracturas Mira Contracturas Que ningún fisio Ha conseguido quitar Que ya se mandaba A esa persona Al médico Para que le hicieran Una resonancia Y todo Por cómo estaba Con la limpieza energética Pues se consiguió Estabilizar todo Y ese era el problema No tenía ningún problema La persona Solo esto Te puedo poner nombres Y todo O sea No por Protegerle Pero me refiero Que Y muy fuerte Y claro Esa persona Alucinando Es que estoy alucinando Porque yo no tenía Ni idea de esto Y claro Es que me ha solucionado La vida Porque Porque no estaba bien Y ha sido un cambio brutal Es energía Si somos capaces De percibirla En una estancia Somos capaces De notarla En nuestro propio cuerpo Tú sabes Que algo no va bien Te voy a preguntar Una cosa Que ya sé la respuesta Pero creo que Mucha gente Se estará preguntando Si yo quiero Que le hagas Una limpieza energética A otra persona O sea ¿Puedes hacer? Si es un niño Sí Porque Nosotros somos Los que damos Autorización Para todo A ellos Entonces Nosotras Como Sí Tenemos esa Esa potestad Para decir Quiero que le hagas Una limpieza energética A mi hijo Porque no está bien O porque Tal Pero si es un adulto Y esa persona No da el consentimiento No se puede hacer La limpieza energética Cuando vas a testar A esa persona No sale nada Qué fuerte O sea Lo sé Porque muchos Dices Es que yo sé Que mi marido Necesita por esto Por esto Por esto Digo muy claramente Pero él no cree En estas cosas Pues entonces No podemos hacer nada Y cómo lo tiene que O sea Si yo por ejemplo Quiero que le hagas Una limpieza energética A Pepita ¿Qué tengo que hacer? Te doy los datos De Pepita Y Pepita te tiene que decir Sí Ana Quiero que me lo hagas No a mí no O sea Que le digas Cuando me lo diga a mí Ya bastante Claro Claro A dar el consentimiento Y entonces ya salen Los datos De lo que ella necesita Si no No Qué fuerte Es muy fuerte Pero es así Es que es así Si no Si tenéis duda Probarlo Probarle decir Si me siento reflejada Si me siento reflejada Con los síntomas Que me están diciendo Quiero hacer una limpieza energética Probarlo Agéndame Ana La primera vez Nos lo hemos planteado Alguna vez Alguna vez Pero como es un tema Un poquito más delicado Es complicado Es un tema un poco más delicado Entonces lo hemos mantenido ahí Pero ahora que vemos Que os está encantando Todo el tema energético Yo también me veía Con la necesidad De contároslo Y decir Esto existe Está ahí O sea Que mucha gente Por desconocimiento O por no saber Pues claro No tiene acceso a todo esto Pero siempre digo lo mismo No lo probé O sea No me creáis O sea Probarlo y ya está Probarlo Claro Yo te digo una cosa Y lo sabes Porque lo he comentado muchas veces Yo no creía En absolutamente Nada de estas cosas Pero nada Y no es un tema de creer No es un tema de creer o no Es que está ahí Pero yo no creía Y además Considero que era una persona Un poco Incluso soberbia Porque Me parecía Que toda esta gente Que usaba Estas técnicas Estas terapias Estaba como una cabra Y ahora ¿Y ahora qué tengo que hacer? Me lo tengo que tragar Con patatitas No O sea Y a ver Hay que ser humilde Hay mucha gente En tu situación Que le pasa lo mismo O sea Yo no digo que no Y lo mismo ahora Se piensa que estoy medio loca A ver Yo no digo que Cada uno La mente racional Tiene que La que tiene ¿Vale? Claro Se trabaja Pero sí que es verdad Que si todo Tiene energía O sea Todo tiene energía Y si tú eres consciente Que en tu casa Tienes energía En todo Si en un sofá En todo Hay energía Pues obviamente Lo de fuera También te va a afectar A ti Entonces Esas cosas Esas energías Densas Que están en otro plano Que nosotras A simple vista No podemos ver Existen Teñespan Y pues eso Recurren A nosotros También para tener Un poquito más De energía De la que tienen Entonces Pues eso A nosotros Nos afecta mucho Porque nuestro campo Áurico Se ve muy alterado Y es Es lo que notamos Cansancio Pesadez No duermo bien Entonces bueno Pueden ser por muchas cosas A ver Pero Yo he notado Tanto cambio Desde que hago Las limpiezas En casa A mi familia Que quería compartirlo Y fue cuando Abrí la agenda De hecho ahora Hasta final de febrero No hay hueco Porque Hay un montón De limpiezas Ya programadas Hasta final de febrero Vale Pues en la siguiente Programa De la misma No es serio Es serio Vale Sí 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 Es que el otro día Lo pensaba Digo Le tengo que decir a Ana Que me apunte Para la limpieza energética Pero chicas O sea que si a alguien Le interese Y le apetece Que no le dé ningún apuro Preguntarme O sea Escribirme de manera privada Y preguntarme Que yo encantada Os explico Lo que os tenga que explicar Os comento Y os digo Y sin ningún compromiso De nada O sea Estamos haciendo este podcast Para compartir Que es lo que hacemos siempre A modo informativo Nosotros compartimos Nuestro estilo de vida Nuestra forma de hacer Y esto Forma parte de mí Porque lo hago Y lo practico De hecho Me voy a especializar En más cosas Todas referentes A las limpiezas energéticas Y esto Yo no lo hago Para quedármelo Para mí Lo hago para compartirlo Y poder ayudar Yo quiero hacer una cosa También Bueno no la voy a decir Pero No lo digas No lo digas No lo digo Pero hay una cosa Que sí Que me pica la curiosidad Y quiero hacerla Y la haré Y qué más te iba a decir Cada cuánto O sea Ya sabemos Que las limpiezas energéticas Tanto físicas Como del hogar Hay que hacerlas Hay que hacerle Como mantenimiento Pero estas profundas Las profundas Cada cuánto Habría que hacerlas A ver Una profunda Por ejemplo Hemos hablado Porque este podcast Para nosotras mismas Pero esto también Es en nuestra casa En nuestra casa También puede 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 pasar Entonces En nosotras Una limpieza De este tipo Así más profunda Cada vez que te sientas Muy muy mal Primero empezamos Con las limpiezas físicas Tú sola Y ya si Si vemos que se desborda El vaso Y vuelves a estar así Porque también Hay que tener Claro Que nuestro pensamiento Nuestra forma de vibrar Va a traer unas cosas U otras Entonces eso también Tenemos que trabajárnoslo Entonces Pues cada cinco meses Cada seis meses O así Una limpieza Cada cuatro Si es que depende De la situación En la que estés pasando Imagínate que estás En un momento Muy jodido de tu vida En el que estás afrontando Una separación En el que Ay perdón No digo palabrotas Que luego se nos quejan No En el que estás Afrontando una separación En el que estás más mal En el trabajo En el que te encuentras Súper mal Pues a lo mejor No podemos dejar seis meses A lo mejor A los cuatro meses Vamos a volver a mirar Miramos Y si se necesita Esa limpieza Se hace Y si no No Claro Pero también depende Del contexto En el que te muevas Si a lo mejor Trabajas en tu casa Y tu casa La estás limpiando Cada poco tiempo No te hace falta Si es lo que decíamos antes Si sales O trabajas en un aeropuerto En un hospital En una tienda Lo vas a notar más Porque estás constantemente Con gente Ya no eres tú solo Entonces Influye mucho El trabajo La situación familiar La situación familiar El momento Que tú estés pasando En esa etapa O sea Influye mucho Pero bueno Lo importante Es que te lo vas a notar Si lo mejor de esto Es que tú te lo vas a notar Tú vas a saber Que no estás bien Y cuando te hagas una limpieza Es como cuando te haces Las limpiezas energéticas físicas Si tú te haces una limpieza energética física Tú vas a notar Cuando necesitas otra Cuanto más regular las hagas Más cuenta te vas a dar de eso Pues con esto pasa lo mismo Pero son cosas más densas No es una simple energía negativa Que puedas acumular Es algo más Que hay que desprender Entonces La única forma Es haciéndolo así Muy interesante Bueno aquí Aquí he pegado ya A mi chapa Ya no sé No, no Es que es súper interesante Es súper súper interesante Ahora perdemos a todos los oyentes Yo creo que va a pasar Al contrario Que si te va a multiplicar La faena por 10 Bueno Ojalá fuera por ayudar Al final lo hice así En vez de Como pasa a todos Y es que las cosas Cuando son para ti Son para ti A mi esto me vino De una manera súper ilógica Nada racional Estaba viendo un día la tele Y de repente Pues Me vino así como un pensamiento En el que era Un plano O un algo Y como un tapón de corcho Encima Y dije ¿Y esto qué es? O sea Me vino ese pensamiento Que yo no lo había visto nunca Ni tenía ni idea De lo que era Y digo ¿Y esto qué es? Entonces busqué Y dije Ostras Perdón Ay Es esto lo que Lo que he visto Y dije Pues me lo voy a comprar Así tal cual Qué fuerte A partir de ahí Empezó todo mi aprendizaje Primero Empecé a aplicarlo En casa En mí misma En mi marido En mis hijos En mi madre En mi familia Y cuando ya vi los resultados Pues claro La gente de mi alrededor Que sabía que estaba haciendo esto Pues me pedían cita Y lo hacíamos de esta manera O sea Esa distancia ¿Vale? Pero lo hacíamos de esta manera Lo trabajábamos A muchas del grupo Nuestro de distribuidoras Se lo he hecho Pero claro Cuando ya llegué un día De decir Tengo más de 40 personas No doy abasto Con mi trabajo Mi casa Los peques Y esto Esto tengo que darlo De alguna manera Porque siento la necesidad De que tengo que ayudar Y de esta manera ayudo Entonces fue cuando dije Mira pues Me dedico ahora También a hacer esto Y fue cuando lo abrí Y bueno Nada más abrirlo Ya digo Tengo hasta Finales casi de febrero Toda la agenda completa O sea Ya sería para Para la última semana De febrero Que es mía Es tuya Bueno es tuya Hay más gente Que seguro que se mira Porque Así cada día No he mirado hoy el móvil Pero seguro que alguna También tengo Entonces bueno Que está ahí Que si queréis saber Un poquito más del tema Que me escribáis Que yo sin ningún compromiso Os hablo Sin como de todo Así que nada Muy bien Ana Me ha gustado mucho Este tema Gracias por tu aportación Nada Yo Nos lo habíamos planteado Varias veces Pero siempre teníamos Otro podcast Con el que compartir Y bueno Ahí se había quedado Así que hoy Es que os está encantando Todo el tema energético Que compartimos siempre Y dentro de poquito También Habrá otro Que será También relacionado Con todo esto Así que bueno Si ya verás Como seguro Que os encanta también A mí me encanta Entonces claro Como me encanta Pues pienso Que a todo el mundo Pero bueno Yo me quedo Escuchando Este tema Bueno pues Hasta aquí el capítulo De hoy Esperemos que os haya gustado Que no os haya aburrido Mucho Que os hayáis quedado Con el gusanillo De quiero saber Un poquito más de esto Y me preguntéis Y que no me Cuando hablamos De limpieza energética O de cualquier tema No nos creáis Así a bote pronto Porque lo hayamos dicho Porque lo mejor De todo esto Es que vosotras Lo probéis Y lo experimentéis Y cada uno Ya que saque Sus conclusiones Entonces bueno Espero que nos hayamos Aburrido mucho Y que os haya interesado El podcast de hoy El próximo jueves Volveremos con contenido Súper interesante Que estamos seguras De que os va a encantar Estará subido En las plataformas Youtube Apple Podcast Evox Spotify Y Google Podcast Tan solo en el buscador Tienes que poner Lavanda y limón Y ahí salen Los cuarenta y pico Episodios Que llevamos ya colgados Hay más de limpieza energética Hay de Feng Shui Hay de aceites emocionales Hay de mucho tema Y bueno Cualquier cosita Dirígete a nuestros perfiles Yo soy Ana De Ana Pomares Barra Bajao Y yo Lili De Lili Aromatips Y nada Cualquier cosa que tengas Estaremos encantadas De ayudarte Así que te mandamos Un besito enorme Y hasta el próximo jueves Adiós Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!